Estamos por Qué Buena 94.1 desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. También estamos transmitiendo por mi Facebook, por Héctor Catani. Y también estamos haciendo la transmisión por la página Iglesia Bautista Maranata, Buenos Aires, Argentina. Así pueden buscar, Iglesia Bautista Maranata, Buenos Aires, Argentina. Y estos últimos días aquí en la emisora, en el programa de la mañana que conduce a Richard Poma Rivero y Daniela Borges, estuvimos hablando aquí acerca de la maldad. Y todo lo que hemos hablado después no pudo quedar registrado. Y entonces son muchas las personas que me pidieron si podía hablar de ese tema. Y claro, no voy a poder decir todo lo que hemos hablado con Richard aquí al aire, pero algunas cosas puedo decir para ustedes. Así que vamos a abordar aquí en la Hora Bautista ese tema del atropello de la maldad. Tenemos que decir en primer lugar, cuando nosotros hablamos de la maldad, que ella se refiere a hechos que ocasionan sufrimientos a otros. Esa es una de las definiciones de maldad. Son hechos que ocasionan sufrimientos a otro. Maldad se refiere a un comportamiento humano dañino, algo que hace mal, que estropea la vida de otras personas. Y hoy nosotros estamos viviendo lo que llamamos el atropello de la maldad. Mencionábamos los otros días en el programa de la mañana comercial, empresarial, que había un muchacho de 18 años en Texas, Estados Unidos, entró a un colegio armado y le quitó la vida a 18 estudiantes y dos maestras. Y entonces la violencia, la maldad, la corrupción se andan paseando de la mano delante de nuestros ojos. Ya nuestra capacidad de asombro se ve desbordada por todas estas clases de hechos de corrupción, de violencia y de maldad. Habíamos mencionado también acerca de un niño en Yapacaní, Bolivia, que fue abusado y bueno, ahora hasta nos enteramos ayer que perdió la vida. Y la gente entró en multitud a la alcaldía y sacó al violador y lo expuso allí en la plaza. Y qué cosa tan tremenda todo eso. Las noticias que estamos recibiendo de la guerra en Ucrania o Rusia o algunos le llaman la invasión, lo que fuera, está dejando ciudades en ruinas realmente destruidas. Muchos son los muertos de los cuales nos enteramos y vaya a saber de cuántos muertos nos están ocultando las noticias. El mundo que vivimos está lleno de maldad, está lleno de violencia, está lleno de corrupción. En la Biblia habla acerca de eso en el primer libro, en el libro de Génesis. Así dice la Biblia en Génesis, el capítulo 6 y versículo 5. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente al mal. Bueno, ya desde los primeros tiempos de la humanidad, los hombres hicieron manifestación de maldad. Pues este mismo libro de Génesis, el capítulo 6, pero en los versículos 11 y 12 dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, corrupción, violencia, maldad, monedas corrientes en estos días que estamos viviendo. Quiero decirles que la maldad se ha vuelto muy familiar. La maldad puede refugiarse debajo de nuestro techo, la maldad puede recostarse en nuestra cama y la maldad puede sentarse en nuestra mesa. Claro que sí. Otra vez, la maldad puede refugiarse debajo de nuestro techo, la maldad puede estar en nuestra cama, la maldad puede sentarse en nuestra mesa, en las calles, en la sociedad, en la vida de hogar Y aún en la vida eclesiástica hay mucha maldad. Por eso hablamos del atropello, de la maldad. La maldad se muestra radiante y se siente ese galope radiante de la maldad. La maldad va por todos lados. A todos nos alcanza, a todos nos afecta. La maldad no paga impuestos. La maldad tiene, parece, vía libre porque basta con poner un canal de noticias para empezar a conocer los hechos malos de cada día. Vivimos en un mundo que está lleno de maldad. Hace una semana atrás aquí en la Argentina salió una estadística que cada 36 horas hay un femicidio. Explicaba yo que allá en Bolivia se dice feminicidio. Aquí es más breve, es femicidio. Pero lo cierto es que la noticia dice que cada 36 horas, es decir, día por medio, una mujer es muerta en un acto de violencia. Es eso lo que estamos viviendo en nuestros días. Yo recordaba el domingo de la semana anterior al regresar de un evento deportivo pasaba aquí en la zona cercanías de la radio en el parque Avellaneda. Y pasé frente a la casa de una señora que en el año 2018 fue noticia porque ella había distribuido un veneno y había ocasionado la muerte de 40 perros. Pues eso es un acto de maldad. Finalmente la señora fue descubierta y bueno, las autoridades tomaron las medidas que tenían que tomar. Hay diferentes clases de maldades. Veníamos hablando aquí con los hermanos que me acompañan en la radio de los robos que hay en lugares que nosotros conocemos, donde nos movemos habitualmente. Hay diferentes clases de robo que son también expresiones de maldad. A veces escuchamos acerca de los robos pirañas. Esas clases de robo usted puede estar caminando por la calle y de pronto cuatro o cinco personas vienen sobre usted y le abrazan. Y la gente piensa que son amigos que se reencuentra, pero le están robando a la vista de todos. Y a eso le llaman los robos pirañas. Hay otra clase de robo que usan un término que desconozco su origen, pero le llaman el escruche. Esa clase de robo, el escruche, es cuando entran en una casa donde no están los dueños y la desvalijan, le sacan todo lo que tiene ese hogar. Pues esa modalidad de robo es muy practicada. Oímos muchos en la noticia desde hace algunos años sobre los motochorros. Claro, aquellos que roban el moto y siempre yo los veía en las noticias. Un día aquí muy cerca estaba en un bus. Estaba detenido frente a un semáforo. Una señora iba cruzando la calle y de pronto apareció una bicicleta y alguien le tiró con certeza de una cadena que colgaba en su cuello. Y la señora sorprendida comenzó a gritar y nosotros pudimos ver eso desde el bus como si estuviéramos frente a una pantalla de televisión. Todo pasa delante de nuestros ojos. Los robos son diferentes expresiones de maldad. A veces hay robos que terminan con muerte y le llaman salideras bancarias o entraderas. Depende cómo es la situación. Estamos viviendo en un mundo donde la maldad es una moneda corriente. Hay mujeres que se dedican a entrar en tiendas y roban ropa poniéndosela debajo de su ropa o a veces poniéndosela en uso en su propio cuerpo. Y a esa clase de robo le llaman mecheras. Los robos están por todos lados. Hay diferentes clases de robos. Hay aquellos también la actividad de los secuestros express de gente que es secuestrada. Yo contaba hace pocos años atrás aquí en la última década había cada día y medio lo que se llamaba un secuestro express. Y usted veía a la gente en los autos frente a los semáforos y todos mirando hacia un lugar a otro. Todos aterrorizados por miedos a ser secuestrados. Estas cosas son el avance de la maldad y empezamos a oír de la actividad de los sicarios, de gente a las cuales se les paga para quitarle la vida a otros. La maldad va creciendo en nuestra sociedad, va creciendo en nuestro mundo. Dice la Biblia que hemos leído en el libro de Génesis que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo solamente al mal. Así que cuando Dios vio toda esta actividad pecaminosa. Él intervino en la historia humana con lo que nosotros conocemos como el diluvio en los días de Noé. Aquella fue la señal que Dios desaprobó la violencia, la corrupción y la maldad en aquella generación y como un juicio sobre el mundo envió el diluvio. Y Dios después, cuando la maldad creció en los días de Sodoma y Gomorra, Dios juzgó a aquella sociedad con fuego y azufre del cielo. Y ahora la maldad está llegando a su punto más alto. La maldad está en la cresta de la ola. Así que en cualquier momento veremos la mano de Dios interviniendo en la historia humana otra vez. Algunos piensan que eso es una posibilidad alejada. Otros piensan que eso es algo imposible. Pero cuando Dios vio la maldad siempre en la historia, en su alto nivel, Dios participó con algunas clases de juicio. De modo que la maldad no es algo gratuito. La maldad tiene fecha de vencimiento. La maldad, la corrupción, la violencia, la hipocresía, que se manifiesta de diferentes maneras y se volvió moneda corriente entre nosotros. Cuando hablábamos con Richard los otros días en su programa de la mañana empresarial, yo le conté la historia de la caja de Pandora. Esto es una historia que tiene que ver con la mitología griega. Allí se hablaba acerca de Zeus. Para los griegos, Zeus era el dios más alto, más poderoso en el Olimpo de los dioses. Y dice la historia que Prometeo le robó el fuego y lo dio a los humanos. Esto despertó la ira de Zeus. Y luego fue creado lo que se conoció como la caja de Pandora. Porque Pandora fue una mujer que se casó con Epimeteo, el hijo de Prometeo. Y entonces en ese regalo de la caja de Pandora, que en realidad era algo que tenía la forma de una tinaja ovalada. Y aquel regalo que recibió Pandora y que recibió también Epimeteo, era con un consejo de que no la abrieran a esa caja bajo ninguna circunstancia. Pero la curiosidad venció a la mujer y entonces abrió aquella caja y eso hizo que se desparramaran todas las maldades por el mundo. Eso es una historia de la mitología griega. Pero nosotros decimos a modo de reflexión, pareciera que alguien abrió una verdadera caja de Pandora en nuestros días. Porque la maldad está por todos lados, está por todas partes, está en las calles de esta sociedad, está en los hogares, están en las iglesias, en lugares donde se supone que debería reinar la paz y la armonía. Sin embargo, hay manifestaciones de maldad, porque ella no tiene fronteras, no tiene límite, traspasa todas las barreras y la maldad nos está pisando los talones y la maldad nos está acorralando, nos está acosando. La maldad está decidida a terminar con nuestras vidas. Por eso estoy hablando hoy acerca del atropello de la maldad. Estamos atropellados por la maldad, estamos frente al galope radiante de la maldad y parece que la maldad está vigorosa. La maldad parece que está luciendo buena salud, porque cada día escuchamos más acerca de ella. Cada día vemos más expresiones, más manifestaciones de maldad. Vivimos en un mundo que está lleno de maldad. Si usted ha leído la Biblia o escuchado alguna vez lo que comúnmente llamamos el Padre Nuestro, recuerda Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hasta que llega el momento que dice venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra y llega a decirnos y líbranos del mal. Líbranos del mal, eso implica líbranos del maligno también porque él es el hacedor de maldad y él es el que instala en la mente y en los corazones de los humanos la maldad y allí está. En esa oración del Padre Nuestro, líbranos del mal, líbranos de la maldad porque ella es dañina, la maldad es destructora, la maldad está decidida a terminar con nuestras vidas. La maldad, vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción, vivimos en un mundo lleno de violencia. Escuchamos a nuestros líderes políticos de las diferentes naciones con una doble moral, un discurso público, otro discurso totalmente opuesto en lo íntimo, en lo secreto. Vivimos en un mundo que está lleno de hipocresía y eso aún lo vemos en la iglesia, en la casa de Dios. Cuando usted da una mirada a la carta del apóstol Pedro, la segunda carta, capítulo 2 y versículo 15, habla allí de un profeta, de un predicador que se desvió del camino del Señor, se llamaba Balaam. Y entonces dice allí, Pedro dice, aquellos que han dejado el camino recto. Hay mucha gente que ha ido a la iglesia y luego de un buen tiempo de andar con Dios, se inclinaron a la maldad. Algún descuido, algún tropiezo, algo que sucedió en su vida y aquellos que eran bienhechores pasaron a ser malhechores. Y muchos de ellos no se fueron de las iglesias, están adentro todavía. Y allí hacen maldad, crean divisiones, promueven difamaciones, murmuraciones. Son gente que son ladrones de la paz y de la armonía y están por todas las congregaciones. Mucha gente aún en las iglesias, en donde se espera que reine la paz. Allí la maldad asoma su fea cabeza, su feo rostro. Es tremenda la actividad del maligno y cómo se instala en los corazones. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y el versículo 12, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Soy un predicador de más de 40 años. He viajado por 16 países predicando la palabra de Dios. Muchas veces he estado en púlpitos y miraba a la gente en los asientos y los veía con corazones fríos, con corazones congelados. Y cuando usted ve un cristiano de corazón frío, de corazón congelado, rápidamente se da cuenta que la maldad ganó terreno en esa vida. Porque dice la Biblia, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay falta de amor, porque la maldad está ganando terreno aún en la casa de Dios. Si usted que está escuchando es un hijo de Dios, entonces cuide su congregación, cuide la paz, cuide la armonía, cuide la buena comunión. Porque la maldad en cualquier momento golpea la puerta de su congregación y donde ella se introduce, produce estragos. Los peores daños que puede imaginar. La maldad, la maldad está por todos lados. ¿Sabe qué? Hay maldad también en la vida familiar. Hay hermanos de sangre que no se pueden ni ver. Hay hermanos de sangre que para intentar arreglar las diferencias van a los tribunales y sacan a relucir cosas vergonzosas y escandalosas de la vida familiar. La maldad se metió en la familia y la maldad hace que haya enfrentamientos y rivalidades dolorosas entre hermanos. Gente de la misma sangre. ¿Sabe qué dice la Biblia? La palabra de Dios en el libro de los proverbios. Un libro del Antiguo Testamento que se llama Proverbios y en el capítulo 18 y en el verso 21. Dice la Biblia que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida en el poder de la lengua. Todas las personas saben cómo lastimar a otras. A veces no solamente tomando un palo, un hierro o algún otro elemento contundente. Hay gente que sabe lastimar a otros con palabras. Con palabras hirientes, con palabras dañinas. La Biblia habla que hay algunos que tienen la lengua como espada. Sus palabras son cortantes. Sus palabras producen dolor, heridas profundas. Y a veces en la misma familia se ve la maldad manifestándose por lenguas ponzoñosas. Hay algunos que fabrican historias, inventan historias para hacerle daños a otras personas. Le dicen que ellos andan en tal actividad o cual otra actividad o que andan cosas oscuras en su vida y son puros inventos, puras mentiras y distribuyen la mentira. Las lenguas cargadas de veneno. En la Biblia tenemos un libro que se llama Santiago. Santiago en todo su capítulo 3 nos hace un gran llamado de atención hablándonos sobre la lengua. Nosotros le llamamos la cinghueso, la cinghueso que se esconde detrás de nuestra dentadura, pero tiene un alto poder de maldad. Y yo le diría hasta un alto poder de fuego y no me equivoco porque observe cómo dice la Biblia cuando habla acerca de la lengua aquí en Santiago en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios Santiago en el capítulo 3. Dice acá en el versículo 5, dice así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y ponga atención, dice y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y luego sigue hablando Santiago acerca de la lengua y su poder dañino, su poder destructor. Habla más Santiago acerca de la lengua y el gran poder inspirado en la maldad. Un poder dañino, un poder destructor. Nuestras lenguas están llenas de ponzoña porque después se la compara con serpiente. Nuestras lenguas son venenosas y esa clase de actividad de la lengua a veces se da en el seno de la familia y la maldad se instala en la familia. No respetamos a los hermanos, los que hemos habitado en el mismo vientre, los que tenemos la misma sangre, los que portamos el mismo apellido. Se levantan unos contra otros, llenos de odio y de maldad. ¿Quién lleva adelante esa actividad? La lengua. Dice que es un pequeño miembro que puede encender un gran bosque y dice que la lengua se nutre del infierno, se alimenta del fuego del infierno. Está llena de maldad, dice la Biblia que aquel que quiere tener larga vida debe aprender, refrenar su lengua. Escuche ese consejo de Dios. Si usted quiere tener larga vida, aprenda a refrenar su lengua. ¿Cuántas veces usted dijo barbaridades y después en un rápido arrepentimiento dijo hay que me trague la tierra? Otros dicen uy metí la pata hasta el cuello. La lengua es rápida, la lengua dispara con rapidez, la lengua distribuye el veneno de la maldad, cortadora de maldad. Estamos hablando de esto, del atropello, de la maldad y una de las manifestaciones de la maldad está en nuestra propia familia donde personas con bocas trituradoras muelen y mastican a los de su propia sangre y luego los escupen con desprecio. Qué tremendo que es todo esto, qué tremendo. La lengua, la lengua, las peleas familiares, peleas que son feroces, peleas que son violentas, peleas que son mortales en la misma familia. La maldad se manifiesta en cualquier lugar. La maldad no pide permiso para decir presente. Aparece en todo lugar, en las calles de la sociedad, aparece en la familia, aparece en la iglesia. Ella se manifiesta por todas partes, pero. Dice la Biblia en el libro de los proverbios también en el capítulo 11 y en el verso 19, el que sigue el mal lo hace para su muerte. Otra vez dice la Biblia, Proverbios 11, verso 19, que el que hace el mal lo hace para su muerte. Qué quiere decir ese texto que la maldad tiene en fecha de vencimiento. La maldad le va a llegar su hora y su punto final. La maldad terminará aquí el mismo libro de los proverbios, capítulo 11 y verso 21. Dice tarde o temprano el malo será castigado. Tarde o temprano el malo será castigado. El malo se siente siempre victorioso. El que hace maldad se siente victorioso. Piensa que nunca se va a terminar su actividad maligna. Pero la Biblia dice que tarde o temprano el malo será castigado. Hay muchos que admiran a los hacedores de maldad. En este mismo programa con nuestro amigo Richard estábamos hablando de que a veces hay actores que representan la maldad. Y lo actúan tan bien y mencionábamos esas películas de Batman y el pingüino y el guasón y todos esos que son personajes que se volvieron próceres de la maldad. Y hoy hay mucha gente que hace mal en esta vida y hay algunos que los admiran y los ven como próceres de la maldad. Dice que bien, que genial, como le sale todo bien a esa persona, todo le sale redondito, todo está a su favor. Pero la Biblia dice que tarde o temprano el malo será castigado. La Biblia dice que el que sigue la maldad lo hace para su muerte. Los malignos siempre disfrutan al ver sufrir a otros. Ellos, ellos, la persona que es maligna siempre trata de vender una imagen que es buena persona, pero su alma es un basural. Usted y yo también hemos conocido mucha gente así, gente maligna que trata de vender una imagen que son buenas personas, pero son dueñas de un alma que es un verdadero basural. Son resentidos sociales, son gente que están atrapados en hiel de amargura. Son gente que toda la sabiduría, el ingenio que tienen, toda esa sabiduría es animal, diabólica y terrenal. Así dice la Biblia en Santiago 3.15. Aún en los mismos grupos familiares se encargan trabajos de brujería. No voy a estar mencionando ahora las clases de rituales que hacen, pero son tremendos para que otras personas puedan quedar inválidas o puedan volverse dementes o puedan sucederle cosas que los empujen al suicidio. Y hacen toda clase de brujerías y recurren a diferentes clases de personas que hacen esos trabajos de maldad. Estamos hablando hoy del atropello de la maldad. Muchos de esos que hacen maldad son gente que después terminan en un psiquiátrico, enloquecen, terminan en un psiquiátrico o terminan en la cárcel o terminan bajo el juicio de la pesada mano de Dios. Quiero repetir esto. Todos los que son hacedores de maldad van a terminar en un psiquiátrico, van a terminar en la cárcel o van a terminar bajo el pesado juicio de la mano de Dios. La mano de Dios va a alcanzar a los malvados. Él siempre confía que todo le va a salir bien, pero la maldad tiene fecha de vencimiento. El atropello de la maldad, el galope de la maldad pronto cesará y Dios va a intervenir. Ahora usted, ¿qué clase de persona es? ¿Hay maldad en su vida? ¿Es usted un portador de maldad? ¿Es usted uno de los que colabora al avance de la maldad en este mundo? ¿Es usted de los que trata de vender una imagen fingida? ¿Tiene usted una personalidad de actor donde trata de mostrarse, de lucir como una buena persona, pero es alguien que está cargado de maldad? Pues una persona que está parado en la vereda de enfrente de Dios, ese es un portador de maldad. Aquel que no ha creído en Jesús como su salvador, la Biblia usa una expresión, aquel que no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y muchos prefieren permanecer en la maldad y en sus diferentes clases de manifestaciones. La maldad tiene muchos rostros, la maldad tiene muchas caretas, pero de todas ellas tiene conocimiento Dios. Y Dios hace una invitación al practicante de maldad, a que pueda desistir, a que pueda renunciar a esa actividad y que venga a la vereda soleada de la fe, que venga a la vereda soleada de la salvación. Quizás usted quiere aceptar mi invitación hoy y levantar su mirada hacia la cruz del Calvario donde Jesús murió. Y quizás allí en el lugar donde usted está, yo no sé si está en su trabajo, en su casa, si está en el bus escuchándonos por la aplicación o donde usted esté, levante su mirada y mire a Jesús muriendo en esa cruz. Él murió allí para llevar nuestro pecado. La Biblia dice que Él llevó toda nuestra maldad. Así dice la Biblia, Él cargó sobre su cuerpo toda nuestra maldad. Y Jesús allí en esa cruz derramó su sangre preciosa y esa sangre que fue derramada hace dos mil años atrás. Hoy tiene el poder para limpiar todo el pecado de nuestra vida. Y esa sangre tiene el poder de abrir las puertas del cielo por toda la eternidad para nosotros. Dice la Biblia para terminar con este tema. Si confesamos nuestros pecados, Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Pues eso es lo que escribió el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¿Quiere ponerle usted punto final a la maldad? Venga Cristo. Crea en Jesús como el Salvador y comenzará a vivir una vida nueva, una vida abundante. Y comenzará a vivir una vida donde se notará, entre otras cosas, que usted hace bien a su prójimo. Estamos aquí porque queremos ayudarles. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Algunos nos preguntan qué significa Maranata. Ese quiere decir que Cristo viene y viene pronto. Ese es el significado de la palabra Maranata. Y nosotros somos la Iglesia Bautista Maranata, los que predicamos que Cristo viene y viene pronto. Porque así está escrito en la Biblia. Nuestro lugar de reuniones es en la avenida Díaz Vélez, 1514. Primer piso, Lomas del Mirador, a solo dos cuadras de la avenida General Paz. Yo soy Héctor Catani, predicador bautista. Y les animo a que sigan con nosotros, porque tenemos ahora un momento de alabanza. Y luego venimos para la parte final de nuestro programa con más predicación bíblica, con más Hora Bautista para usted.